Cari Fratelli e Sorelle Queridos hermanos y hermanas Ayer en San Salvador fueron beatificados el sacerdote Jesuita Rutilio Grande García y dos compañeros laicos y el sacerdote franciscano Cosmes Pesotto mártires de la fe Ellos han estado al lado de los pobres anunciando el Evangelio, la verdad, la justicia hasta la efusión de la sangre que su ejemplo heroico suscite en todos el deseo de ser y tener operadores de justicia y de paz Un aplauso para los nuevos beatos